Anoche me acosté pensando en ti Si te tuviera fue un hombre muy feliz Y no es mentira lo que yo te digo Que tú me tienes soñando contigo Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ay, yo quiero encontrarte y tenerte paciente Quiero acariciarte y que seas mía Y si tú me dices lo que por mí sientes Yo te garantizo, mami, toda la vida Y si tú quieres amor, te lo doy, te lo doy Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy Si quieres ternura, te lo doy, te lo doy Dale, ven, confiésame que eres mía Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Y seguimos haciendo mejor Y seguimos haciendo mejor lo que los otros hacen bien Grupo X-TRA Ay, yo soñé que estamos de luna de miel por Europa Yo estaba loco, tú estaba loca Llegamos a toque y te quitaste la ropa Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Y tú eres una maldita